hola cómo estás bienvenida o bienvenido a un nuevo capítulo en pulsión de vida psicología alguna vez sentiste esa emoción esa alegría de conocer a alguien que es muy parecido a vos que tiene los mismos gustos que tiene los mismos valores que pueden compartir muchas cosas juntos este efecto es común sobre todo en empáticos porque nos encanta conectar pero en sí a las personas en general les sucede que hay una tendencia a que se unan a lo que es más parecido a uno mismo las personas narcisistas y psicópatas entienden muy bien de esto porque han observado a las personas empáticas han observado a la gente en general para poder manipularlos y usan esta situación a su favor a través de varias tácticas de manipulación de lo que vamos a hablar hoy es de cómo las personas narcisistas y psicópatas te copian tu identidad o te imitan como venimos hablando las personas que tienen este tipo de estructura de personalidad no tienen un verdadero cel o yo sino que es un falso cel todo lo que conforma sus rasgos su forma de ser es como una coraza armada para proteger ese vacío interno que tienen y el cual es muy abrumador e insoportable también y este falso cel también les sirve para sostenerse muchos se confunden y creen que el narcisismo tiene algo que ver con tener mucha autoestima por ejemplo es al contrario no tienen autoestima no es ni siquiera es que tienen una baja autoestima no hay posibilidad de crear una autoestima cuando no tenés un self real sino que es un falso cel entonces ellos se manejan a través de un falso cel una de las manifestaciones de esta característica en su estructura es que todo el tiempo copian rasgos de otras personas copian las cosas que les convienen por supuesto para cubrir su verdadero ser y para manipular a la persona que tienen al frente es por eso que toman características positivas de personas empáticas de la pareja que tienen en ese momento de sus familiares o de amigos esta es otra de las razones por las cuales generan este tipo de relaciones porque uno también se pregunta pero por qué por qué hacen amigos o por qué dicen ser amigos de tal persona porque se mantienen cerca de su familia o de su pareja si al final no los aman no los quieren cuál es la razón y es porque también utilizan esto de robar las características de esas personas pero tienen que observarlos tienen que imitarlos y necesitan estar cerca también de esas personas de hecho el robo de características de otras personas es uno de los motivos por los cuales somos útiles para las personas narcisistas y psicópatas por ejemplo en la etapa del bombardeo de amor es donde más vas a notar que pasa esto que te imitan y que hacen una forma de espejo con vos crean directamente un personaje que es hecho a tu medida que es igual entonces vos te sentís fascinada o fascinado con esta nueva persona porque tiene todo lo que vos siempre quisiste pero además se parece mucho a vos y eso nos encanta a las personas empáticas y a la gente en general nos gusta acercarnos a lo que es más parecido a nosotros es por eso que es tan normal que nos juntemos con personas que tienen los mismos gustos musicales o que son del mismo equipo de fútbol o incluso cuando vamos a otros países nos encanta encontrarnos con gente que es de nuestro mismo país de origen es una característica humana muy normal en algún punto de ellos entienden que eso es así nos encanta encontrarnos con algo que es parecido o igual a nosotros y por eso hacen ese efecto espejo y de repente todo lo que a usted gusta a esa persona también le gusta todo lo que a vos no te gusta a esa persona tampoco le gusta el yo también yo también esto yo también lo otro y a veces ni siquiera esperan a que vos les informes sobre esos gustos sino que ya te han espiado ya sea por las redes sociales que de ahí se puede sacar demasiada información no somos conscientes del peligro que eso conlleva pero ellos estudian a las personas a través de las redes sociales sobre todo sino a través de conocidos porque también a veces los conocemos por otros amigos por otros familiares que nos presentan y ya vienen haciendo un perfil de lo que nosotros somos como personalidad y cuando van a interactuar con nosotros van a manifestar esos rasgos que son parecidos a lo que realmente somos nosotros o a nuestros gustos observan e imitan para que tengas una sensación de hogar de algo conocido porque se parece mucho a vos es una sensación de estar como en casa algo que ha fomentado o ha reforzado que las personas narcisistas y psicópatas puedan armar estos personajes y puedan embaucar a los demás son mejor dicho varios paradigmas o narrativas tóxicas sobre el enamoramiento sobre el amor sobre las relaciones no solamente de pareja sino también las de amistad las de familia y es esta cuestión de alma gemela de media naranja el amor romántico esta cuestión de estar incompletos y necesitar la otra parte que viene a rellenar ese espacio nos hacen creer que nos hace falta alguien no una persona en particular que viene a completar ese pedazo que no tenemos y esto es falso obviamente que siempre tenemos cosas que trabajar no vamos a completarlo con ninguna persona porque vinimos solos y nos vamos a ir solos de este mundo primero y segundo nosotros somos seres gregarios y obviamente siempre necesitamos de el contacto social pero es en general no es con una sola persona no es que necesitamos de un solo ser en el mundo para sentirnos completos y tampoco la pareja que generalmente pasa en este ámbito el abuso narcisista no tiene que ser una persona que venga a rellenar vacíos sino que viene a compartir la vida que tenemos y por eso lo mejor es siempre trabajar nuestra personalidad nuestros problemas personales entonces es totalmente falso esa narrativa del amor romántico ha hecho mucho daño porque la gente cree que está incompleta y cuando se encuentra con este tipo de personas manipuladoras que les presentan el cielo en la tierra se tiran de cabeza porque piensan que nunca jamás van a conocer una persona así pero en general la persona psicópata o narcisista va a usar frases como al final viste que somos iguales que nos pasan las mismas cosas que nos van a pasar las mismas cosas somos tan iguales nosotros somos hechos el uno para el otro además somos únicos también hacen un poco una cuestión sectaria no como nosotros somos iguales y somos únicos eso también es una forma psicológica de atraer hacia la burbuja psicopática a la víctima que se sienta parte de algo pero claro es parte de la del mundo de la persona psicópata o narcisista pero eso va en va jugando en contra de la mente de la persona porque nosotros queremos en algún punto sentirnos parte de algo porque tenemos una tendencia a sentirnos parte no nos gusta que nos excluyan o estar solos o sentirnos solos porque no nos enseñaron tampoco a gestionar esa parte no siempre cuando uno está solo cuando no hay gente alrededor es algo malo a veces es necesario porque la gente que es tóxica es mejor tenerla lejos y a veces estás rodeado de gente que es así y pudiste alejarte pero te sentís muy solo por esa situación y bueno empieza esta angustia no pero es algo puramente humano y hay que entender de dónde viene también la persona manipuladora va a ser básicamente un copia pega y si no vas a encontrar en algunos momentos en algunas situaciones que ha hecho un copia pega ya sea de tus frases repetirlas decirle a otras personas ideas que son tuyas pero hacerlas pasar como si fueran de ellos y para qué hace todo esto cuál es la razón primero para caerte bien obviamente porque la idea es que vos bajes la guardia que bajes tus sistemas de defensa que estos se activan aunque vos no te des cuenta pero cuando estás distraído o distraída no vas a sentir las alarmas porque estas personas son tan falsas y tan plásticas y nosotros somos empáticos y podemos detectar si somos conscientes de eso ese tipo de actitudes pero claro como estás tan distraído y tenés todas esas ideas sociales sobre la media naranja y sobre encontrar tu alma gemela y sobre tener pareja sí o sí porque si no la vida no tiene sentido y rápido no y nos olvidamos de que tenemos que hacer el trabajo personal primero pero pasa eso y eso nos juega en contra y cuando aparecen estas personas manipuladoras nos dan vuelta a la cabeza nos ponen el mundo al revés y es literal porque hacen cosas justamente para hipnotizarte y vos caes en esa hipnosis te olvidas de todo hasta la lógica lo hacen para distraerte porque entonces te sentí fascinado o fascinada por el efecto espejo por encontrarte con alguien que es tan igual tan parecido a vos y esto para que te saques la culpa falsa de encima de todas esas esas personas que te dicen que seguramente lo elegiste porque hay algo tuyo que resuena en vos con esa persona que si esa persona es psicópata bueno hay que ver qué resonó en vos y por eso también seguís cruzándote con tantos psicópatas no tienes que entender que los humanos vivimos en sociedad y tendemos a juntarnos también más fácilmente con quienes son parecidos a nosotros entonces entendamos también el efecto que tiene esta imitación que hacen inicial de tu personalidad que después generalmente la mantienen también durante todo el ciclo del abuso también es importante entender que todo esto lo hacen a conciencia no es que surja sin querer porque no se dieron cuenta de lo que están haciendo saben perfectamente lo que están haciendo y es todo premeditado ellos estudian la personalidad de la persona se dedican su tiempo a observar los gestos la forma de hablar las palabras que usa la gente que está cerca de esa persona las redes sociales los gustos todo hacen un análisis completo de la persona lo más que puedan y cuando logran acercarse a vos te sacan más y más información por eso es bastante común que al principio si sientas que esa persona era muy abierta y te dejaba hablar mucho te escuchaba o estaba ahí para vos pero después empezó a cambiarlo porque justamente la primera etapa es donde ellos recolectan y recolectan información para poder hacer esa imitación que de otra forma desde luego no sería posible no es una casualidad otra razón por la cual esto es totalmente consciente y no es inocente es que con cada una de las víctimas arman un personaje diferente y por eso también hay muchas personas que luego del descarte por ejemplo van a revisar las redes sociales de esta persona que está con otra persona y sienten que ha cambiado totalmente eso es porque cambian el chip del personaje ellos siguen siendo la misma persona pero fingen con esa otra persona y además utilizan rasgos y características que sean acordes a los gustos y a las necesidades de esa persona en particular que puede que no tenga nada que ver con vos por eso es que por ahí es como confuso esa parte pero tiene que ver con esto son falsos son personas que estafan emocionalmente a otras las personas narcisistas y psicópatas no son iguales a vos es una de las cosas que más cuesta interiorizar y es que no se parecen en nada porque una cosa es ser estructuralmente empático y otra cosa es no tener en tu estructura de personalidad la empatía por ejemplo la capacidad de sentir amor la capacidad de conectar con otras personas y la capacidad de sentir la moral de no querer hacer daño por no querer porque algo dentro tuyo te marca lo que está bien y lo que está mal no voy a apoyar esa idea de la moral de que es algo social porque una cosa son las reglas sociales que pueden ser diferentes en diferentes partes del mundo y otra cosa es la moral es diferente como las personas narcisistas y psicópatas no son parecidas a vos a tus valores y a lo que vos querés a lo que vos esperas realmente de una persona por eso se tienen que disfrazar por eso tienen que hacer todo este circo por eso necesitan armar el personaje porque de otra manera si se presentaran con honestidad y como realmente son con los objetivos que tienen con vos que te digan todo lo que van a hacer con vos no entrarías en la burbuja no caerías en su juego y por más que haya gente que diga que las personas que caen con manipuladores o abusadores son masoquistas o les encanta estar con gente mala o han elegido conciencia eso no es verdad porque cuando alguien es estafado emocionalmente no le dijeron lo que le iba a pasar al contrario le vendieron gato por liebre le vendieron todo el universo y al final le devolvieron el infierno eso también es base para comprender el problema de las relaciones abusivas y porque no son relaciones tóxicas pero en definitiva la imitación de la personalidad empática por parte de personas manipuladoras es muy típico justamente para estafar emocionalmente a otros para hacer creer que son personas sensibles que son buenas que son solidarias humanitarias todos los aspectos de las personas empáticas y no aspectos de personas que tienen una estructura perversa pero lo fingen lo fingen muy bien para justamente convencerte a vos de que son eso que no son y que vos caigas dejemos algo en claro la empatía se siente la empatía es un aspecto empático justamente de de conexión es algo que está en el área emocional no en el área cognitiva y de hecho es un aspecto que se comparte entre el área emocional y el área espiritual eso de la empatía cognitiva también es bastante confuso cuando usan ese término para referirse a lo que tienen las personas psicópatas y narcisistas no es simplemente imitan observan e imitan que eso no es tan difícil de hacer existe algo llamado actuar fingir algo que no está sintiendo en el momento o representar algo es eso pero la empatía es algo que realmente se siente y si no la está sintiendo no es empatía por eso también cuando empezas a prestar más atención a su comportamiento vas a notar que es muy plástico que es falso que no es genuino cuando algo no es genuino a la larga se nota si te gustó este capítulo dale un like y déjame un comentario si todavía no te suscribiste hacelo porque tenemos dos vídeos a la semana y no te olvides de descargar el ebook con las banderas rojas te voy a dejar abajo un link en la descripción nos vemos la próxima chau chau